Hola mis suquis y bienvenidas un día más a este vuestro canal hace ya cosa de dos fines de semana, dos domingos que no subo vídeos por aquí pero bueno si me seguís por Instagram que os lo dejo por aquí para que vayáis a seguirme os habréis enterado de que pues es que he estado un poco como de vacaciones y por eso pues no he subido vídeos por aquí pero bueno a partir de ahora ya otra vez volvemos a la carga simplemente me he tomado dos fines de semana de descanso y nada, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente no he preparado absolutamente ningún guión no me he preparado lo que voy a decir no me he preparado nada simplemente pues me he sentado en este sitio de mi habitación que si me seguís desde hace tiempo sabréis que es el típico sitio donde me siento cuando quiero hablar con vosotras y contaros algo que es el caso de este vídeo quizás este vídeo no sea el típico vídeo que todo el mundo va a ver que todo el mundo le guste, que realmente pues interese pero yo realmente creo que es importante y me gustaría aportar mi granito de arena porque sé que muchas de vosotras y vosotros estáis exactamente en la misma situación que estoy yo y creo que a lo mejor podría ayudar un poco a contar mi experiencia y contar un poco qué es lo que me está pasando bueno la cosa es que a raíz de hacer un preguntas y respuestas por stories de Instagram me di cuenta de que muchas me preguntasteis ¿qué es la ley que vas a hacer ahora? ¿a qué te vas a dedicar? ¿tienes claro lo que vas a hacer? ¿vas a hacer las oposiciones? muchísimas preguntas y os contesté que todavía no tenía claro nada no sé muy bien lo que hacer con mi vida y muchísimas me escribisteis y me dijisteis que os estaba pasando exactamente lo mismo que no sabéis qué hacer, que estáis un poco agobiadas que os veíais con la carrera terminada con gente que alrededor vuestra que tiene todo súper claro que va a hacer un máster, que se va a presentar las oposiciones o que va a empezar a trabajar en un colegio privado, lo que sea y vosotras no sabéis lo que vais a hacer bueno digo colegio privado, hablo de magisterio porque yo he estudiado magisterio de educación infantil tengo 22 años y acabo de acabar la carrera y bueno pues ahora estoy a ese punto en el que tengo que decidir que realmente esto debería haberlo decidido un poco antes ¿sabéis? porque estoy un poco con retraso pero es el punto en el que tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida o sea, habéis estudiado esto, habéis estudiado cualquier otra carrera es como en el punto en el que dices ya dejo de ser estudiante y ya me tengo que meter en el mundo laboral que da un poquito de vértigo, por lo menos a mí la cosa es que yo en marzo recuerdo o sea justo antes de empezar la cuarentena vi un vídeo que subí un blog con mi amiga Andrea en el que os preguntaba si me podíais decir ideas de sitios para, bueno, como recomendar preparadores de oposiciones porque yo tenía muy claro que quería hacer las oposiciones porque yo tenía súper claro que lo que me quería dedicar presentarme las oposiciones, de cambio en plaza y dedicarme a magisterio de educación infantil que es lo que he estudiado y luego pues a lo mejor cambiarme a primaria y ese tipo de cosas ¿qué pasa? que yo desde que empecé la carrera estaba súper contenta pero cuando empecé las prácticas en tercero de carrera como que me entró un poco de agobio al estar en una clase y me di cuenta de lo que realmente era la carrera que yo creo que eso es un error dentro de mi universidad porque hay universidades que las prácticas están desde el primer año pues un periodo de prácticas más cortito pero bueno, más o menos así sabes un poco lo que vas a estudiar pero es que en mi universidad las prácticas son en tercero de carrera o sea, ya para lo que te queda la acabas básicamente o sea, si yo hubiese hecho las prácticas en primero de carrera pues a lo mejor hubiera dicho pues a lo mejor esto no es lo mío o no estoy 100% segura de lo que quiero estudiar si es esto lo que me quiero dedicar pero claro como yo me di cuenta en tercero de carrera pues como vosotras comprenderéis pues acabé la carrera y aquí estoy he acabado la carrera he acabado súper bien o sea, no me refiero que en el punto en el que yo me di cuenta que no era 100% en lo que yo quería en mis estudios en mi vida profesional sino que no lo dejé todo atrás no lo abandoné no dije bueno, voy a probar con un 5 y ya está sino que yo di todo de mí y además he acabado la carrera con muy buenas notas en el TCG o sea que realmente yo he seguido al 100% y realmente disfrutando todo esto viene porque yo cuando empecé la tercera de carrera y empecé las prácticas hubo un profesor que nos dijo una cosa en una charla y me pareció súper interesante y a partir de ahí mi cerebro hizo clic que nos dijo vosotros tenéis que visualizaros con 40, 50 años en la misma profesión y a ver si os gusta a lo que os estáis dedicando si queréis estar toda vuestra vida haciendo esto y entonces yo cuando me di una clase que estaba en una clase que estaba súper a gusto que los niños me encantaban fue cuando dije ostras yo quiero estar en esta clase todos los días de mi vida o sea, no en esta clase en concreto pero dando clases a niños de esta edad todos los días de mi vida levantarme todos los días para hacer esto y no me voy a cansar pues que a lo mejor ahora digo ay me encanta pero cuando cumpla 35 digo madre mía o sea, sigo haciendo esto entonces no quiero despertarme con 35 o 40 lo que sea y decir no me gusta mi trabajo no me apetece o sea, quiero poder levantarme y saber que donde voy me gusta lo que estoy haciendo entonces bueno pues ahí vino un poco me agobió cuando vi que no me había visualizado con 40 45 o 50 años dedicándome a lo mismo o sea me agobié muchísimo y luego ya pues seguí ahí fue cuando me entró un poco el agobio yo hablaba de las prácticas a mi casa llorando en plan no sé lo que quiero hacer con mi vida estoy un poco agobiada pero claro ya me quedaba un año de carrera tenía que acabarlo entonces bueno pues lo acabé en cuarto de carrera otra vez tuve prácticas y así que ahí sí que fue mortal porque me tocó una clase que eran súper buenos que los llevan todo mi corazón que me encantaban todos o sea si yo lo que es ser maestra es una cosa que me encanta o sea los niños me encantan lo que pasa es que no me veo dedicándome a lo mismo toda mi vida ese es el problema y tampoco bueno ahora vengo al siguiente paso que yo me voy yendo total que me metí en una clase de 3 añitos buenísimos todos pero fue la muerte o sea yo me agobié muchísimo llegaba a mi casa diciendo es que esto no es lo que yo quiero en la vida es que esto no es lo que yo me quiero dedicar en un futuro es que yo no me veo con esta clase cuando tenga 40 años o cuando tenga 50 o cuando tenga 55 y esté agotada porque yo veía a las maestras o sea si vosotros vais a un colegio y veis y veis las caras de las profesoras de infantil decían que no tienen cara de agotamiento o sea es que tienen cara de que están agotadas porque es que agota o sea agota y realmente tiene que gustarte mucho 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 para que todo lo demás no te importe o sea para que todo la balanza pese mucho más ser maestra que todo lo demás y a mi balanza creo creo porque es que no hay nada 100% seguro que no me compensa más ser maestra que todo lo demás ¿sabéis? entonces básicamente de esto consiste este vídeo que tengo 22 años y he acabado la carrera y estoy muy perdida o sea muy perdida bueno muy perdida tampoco porque sé un poco más o menos por donde quiero tirar pero no sé muy bien cómo hacerlo entonces bueno yo también como os digo en marzo empecé a buscar preparadoras para oposiciones porque yo aunque sabía que había que durante la carrera había cosas que no me gustaban y tal yo decía pero Lalia es que es porque yo hablaba con mis amigas y me decían Lalia es que eso te pasa porque no es tu clase porque no puedes hacer lo que tú quieras porque al final cuando llevas tú la clase es diferente porque no es lo mismo preparar tú las actividades tengo a mí la Inés es maestra y ella me decía no pero cuando tengas tu clase es diferente porque los llevas como tú quieres y tal digo ya es que mi problema no es que yo en la clase no puedo hacer las cosas o yo me vea como que no es lo mismo si yo no soy la maestra el problema es que yo salgo de las prácticas llego al coche y solo tengo ganas de acostarme en la cama pero no por cansancio que la primera semana sí que estás súper cansada porque tienes que acostumbrarte el ritmo sino porque estás súper desmotivada o sea yo en el colegio por las mañanas y decía venga a las dos salgo ¿sabéis? y eso no me parece bonito porque cuando te dedicas a esta carrera si todo el mundo dice sí es que el magisterio es súper fácil es que te la sacas súper rápido es que no sé qué vale no te voy a decir que no no estoy de acuerdo pero no te voy a decir que no el problema viene cuando te dedicas a ello es una carrera que realmente te tiene que gustar es vocacional o sea tú no te puedes entrar a una clase con 25 niños de 3 años de 4 o de 5 lo que sea si realmente no es lo que te gusta porque entonces es que te deprimes que es lo que yo creo que me pasaría si lo hago la cosa es que yo sabía que no era lo 100% lo que quería pero yo aún así seguía RKR con que sí que yo cuando encontré a mi clase cuando fuera maestra y yo pues no iba a ser lo mismo que bla 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 y me puse a buscar preparadoras de oposiciones decidí que no quería prepararme aquí porque yo siempre siempre he querido irme a Madrid y decía bueno si me preparo aquí que son dentro de poco las oposiciones luego hasta que me den el traslado o sea luego de que se haga la plaza que eso ya de la marinera y luego es encontrar y hacer tantos años en un colegio donde me den la plaza y luego pedir el traslado y que haya sitio en el sitio donde yo me quiero trasladar bueno un rollo total que dije bueno me voy a prepararme aquí me preparo para Madrid y busqué pues varios sitios que permaneban aquí en Alicante para presentarse en Madrid pregunté a muchísima gente bueno yo ya lo tenía clarísimo para empezar en septiembre estuve a esto esto de pagar la academia la matrícula más que nada para empezar o sea es que realmente esto os estoy hablando de marzo cuando empezó justo cuando empezó la cuarentena pues yo durante ese mes de marzo yo ya estaba buscando cosas y tal y estaba a nada de pagarlo y cogerle la matrícula porque es que decía da igual me quedan dos años para prepararme pues mejor porque así me lo saco pero luego pensé la realidad es que para sacarte una posición yo yo soy una persona que soy bastante realista ¿vale? entonces si mucha gente dice si te esfuerzas un montón y tal al primer año que te presentes si lo llevas si lo llevas fresco porque vas a acabar la carrera y realmente te has preparado bien y tal pues seguro que que consigue su plaza pero es que yo no lo veo así o sea de verdad que espero que la gente que está en el punto en el que estoy yo y lo tenga clarísimo consiga la plaza al año que se presente pero es que yo lo veo muy mal o sea yo desde mi punto de vista no creo que la podría sacar ni yo ni mucha gente de mi edad porque está la bolsa y en la bolsa hay muchísima gente con mucho más puntos que tú que están en una posición mucho más alta que tú y te vas a pasar por delante y tú te vas a quedar abajo y te vas a quedar en la bolsa y vas a tener interina durante y tienes que realmente que tienes que ajustar esa profesión para estar a lo mejor 6, 7, 8 los que sean años de tu vida preparándote para sacar la plaza y yo no me veía pues 6 años o sea yo no me veía con 30 años todavía intentando sacarlo en una posición no me veía me daba toda la pereza yo pensaba ¿en serio? o sea no no realmente no era lo que me gustaba si realmente te gusta y sabes que te quieres dedicar a eso pues te importa hacer a patatero hacerlo o sea obviamente no te encanta no es ayupi voy a volverme a la posición 6 años pero sabes que tu objetivo está ahí y que cuando lo acabes tendrás tu plaza y que vas a estar encantada pero es que yo me veía imaginaros con 30 años agrandome la plaza y digo ¿y si no estoy contenta cuando me saqué la plaza? porque yo a veces decía bueno me saco la plaza y después hago otra cosa y mi madre me decía Lalia vas a sacarte una posición para luego hacer otra cosa no tiene sentido esto viene de años atrás hace 4 o 5 años cuando yo acabé de bachillerato hice la selectividad y tenía que decidir qué carrera hacer una de mis opciones fue publicidad y relaciones públicas siempre me ha gustado lo que es la publicidad marketing todas las relaciones internacionales comunicación todo eso siempre me ha llamado mucho la atención y sobre todo cuando me metí en este mundo de redes sociales más todavía o sea me di cuenta de que me encantaba o sea disfrutaba o sea yo grabar un vídeo y ponerme a editar era como me encantaba o sea me daba igual que me dijeras vamos al cine no no es que yo me quería quedar en mi casa editando el vídeo y aprendiendo cómo se editaba el vídeo con esa aplicación y comprarme una cámara que hiciera esto o sea todo lo que tenía que ser con comunicación marketing publicidad todo eso me empezó a encantar y a darme cuenta de que me gustaba muchísimo cuando empecé pues con redes sociales básicamente y hace cosa de unos meses me hice autónoma que fue un gran cambio en mi vida que es una cosa que también pues agobia y hace que tengas como más presión porque es un punto en el que ya os digo en septiembre dejo de ser estudiante y tengo que decidir qué quiero hacer con mi vida si quiero seguir estudiando si me quiero dedicar a esto si no me quiero dedicar a esto y encima tengo la presión de tengo que pagar un autónomo tengo que ganar dinero al mes para pagar mis cosas básicamente o sea es que no hay más como todo el mundo todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene que pagar las cosas que pagamos todo el mundo no hay más como os digo cuando estaba en las prácticas y no estaba segura de lo que quería siempre me entraba el run run de ay por qué no cogiste publicidad ay por qué no has hecho publicidad ay por qué no te has dedicado al marketing ay por qué no pruebas esto o sea siempre estaba y si hubiera hecho esta carrera en medio de esta y si me hubiera dedicado a esto en medio de esto o sea todo el tiempo pensando en lo mismo o sea yo sé que por ejemplo no me gusta el derecho no quiero dedicarme al derecho sé que no me gusta medicina sé que no me gusta la enfermería hay cosas que en mi cabeza son claras ¿vale? gracias a Dios hay cosas que las tengo claras pero hay otras que no las tengo tan claras y pensaréis bueno Lalia pues bien ¿no? porque ahora más o menos pues sabes un poco por donde tirar y pues esa parte pues bien porque ya sé que me gusta el marketing que me gusta la publicidad pero también sé una cosa y sé que no quiero hacer una carrera o sea no quiero estar cuatro años de mi vida haciendo una carrera de marketing porque también sé que la mayoría de gente que ha hecho marketing y luego se quiere dedicar a ello tiene que hacer un máster ¿vale? o sea la mayoría de gente sí que hay gente que ha conseguido acabar la carrera y empezar a trabajar y ya tener trabajo de por vida bueno que no le asegura nada el trabajo de por vida pero bueno que tiene un trabajo fijo y demás pero la mayoría de gente tiene que hacer un máster entonces bueno también está la posibilidad y es que esto lo he descubierto pues indagando un poquito la posibilidad de hacer un máster sin haber hecho la carrera ¿vale? existe esa posibilidad la mayoría son másters privados ¿qué pasa? que los másters privados buenos que cuestan mucho dinero también otro apunte que me agobia ¿vale? pues la mayoría tienen que hacer como una prueba de acceso para saber y justificar conocimientos que también eso te da la tranquilidad de decir vale pues no se están llevando el dinero y simplemente te van a dar un título sino que realmente quieren a gente que esté preparada y gente que quiera trabajar en esto y luego también está la posibilidad de hacer un curso para llegar un poco al nivel de la gente que va a empezar el máster es un curso muy muy intenso de 6-7 meses más o menos que te pone un poco al nivel de la gente que luego va a hacer el máster para no estar tú tan atrás ¿vale? entonces bueno las que estéis un poco interesadas en marketing y demás supongo que os habréis dado cuenta bueno marketing y cualquier otra carrera muchos de los másters son muy muy caros ¿vale? hay másters en la pública que están muy bien pero por ejemplo yo tengo compañeras de la carrera de magisterio que van a hacer un máster y un máster pues a lo mejor les cuesta 2.000-3.000 euros pero cuando estamos hablando de... en el caso de marketing ¿vale? porque no tengo ni idea de otras carreras no me he informado pero en el caso de marketing pues ya van mucho más allá o sea os estoy hablando de 7.000 10.000 15.000 12.000 30.000 o sea luego hay cosas que llegan a ser 50.000 ¿vale? o sea si es que dinero por dinero que no sea o sea hay barbaridades o sea me parece una exageración ya os digo que yo todo esto investigando en internet buscando cuáles son las buenas las buenas universidades que hacen los másters y demás ¿qué pasa? que como os digo hacer un máster supone una inversión de dinero y para mí si invierto ese dinero es porque tengo claro lo que quiero hacer y tengo claro que me quiero dedicar a ello tengo claro que ese máster que estoy pagando me va a dar una oportunidad laboral que me va a gustar y que voy a estar contenta con lo que he pagado y he estudiado ¿vale? ¿qué pasa? que me da miedo empezar el máster haber pagado ese dinero y decir no me gusta ¿sabéis? entonces eso sí que sé que no quiero hacerlo entonces lo que sí que he pensado que sería una buena idea es hacer un curso de iniciación al máster que te explique pues un poco en qué consiste que te ponga pues un poco a eso a nivel de una persona que luego va a empezar el máster más o menos para que tú no estés tan retrasada en conocimientos mi idea es ahora mismo encontrar un curso que te inicie en lo que viene siendo marketing marketing digital porque lo que yo creo que tiene más futuro ahora mismo es el marketing digital todo el mundo con el que ha hablado me ha dicho la ley que quieres hacer un máster hazle un máster en marketing digital porque es lo que más puertas te va a abrir a la hora de trabajar y nada eso es lo que estoy ahora en búsqueda en búsqueda de un curso de marketing y algo que que me abra un poco la mente y que me haga ir un poco a descubrir en qué consiste el marketing para ver si luego realmente quiero hacer el máster o no quiero hacer ¿vale? porque otra de mis cosas que me agogía era si empiezo ahora a prepararme las oposiciones que tampoco es poco dinero o sea es que también pues estos dos años de preparador creo que a ver ¿cuánto me salió? voy a buscarlo porque es que lo tengo aquí todo dos años de preparadores eran casi cuatro mil euros ¿vale? entre lo que costaba cada mes que son unos doscientos euros al mes los preparadores luego los materiales que son una pasta y luego también la matrícula y demás bueno al final casi cuatro mil euros los dos años y luego también pues tienes que hacer cursos y pagarlos tienes que hacer las lenguas y pagar los exámenes todo ese tipo de cosas entonces al final también una inversión que decía y si yo no me voy a preparar posiciones y luego me doy cuenta que no es lo que me gusta pues tampoco quiero hacer eso ¿sabéis? no es que yo siempre esté pensando en el dinero pero a mí siempre me ha agobiado el tirar el dinero para nada o sea si vas a invertirlo y realmente te va a servir adelante pero si no lo vas a utilizar me parece un poco absurdo entonces por eso os digo que antes de hacer el máster me quiero asegurar de que eso es lo que me gusta haciendo un curso que aquí es donde estoy un poco más perdida así que si alguien está en el mundo del marketing va a hacer un curso o lo que sea si sabe algo por favor que me escriba al correo porque estaría encantada de que me contéis porque la verdad yo estoy bastante perdida y aquí viene el siguiente dramita del área y es que tengo que ir a Madrid para hacer todo esto a ver no es 100% obligatorio ¿vale? aquí en Alicante también hay cosas en Valencia también hay cosas aquí también hay como os digo pero los máster que tienen más renombre y que luego te abren muchísimas puertas en el mundo laboral están en Madrid en Barcelona también hay en Málaga en Valencia también hay algo pero bueno antes de irme a Valencia prefiero irme a Madrid entonces bueno claro yo pensaba pues empiezo el máster ahora en septiembre y estaba buscando piso en Madrid o sea tal cual os lo digo todo esto yo bien calladita por redes no lo habríais notado pero estaba muy estresada buscando pisos viendo cuánto iba a costar el alquiler cuánto tenía que pagar del máster bueno estaba un poco agobiada y dije bueno mientras me saco el máster pues voy a ir sacándome el francés ya sabéis que mi familia es francesa y yo hablo francés desde pequeñita pero no tengo ningún título ¿vale? o sea solamente tengo mi nacionalidad pero en España realmente no me vale me hace falta un papel que diga esta chica tiene esto, esto, estos conocimientos sobre esta lengua lo mismo con el inglés el inglés me ha pasado lo mismo en la carrera me he ido sacando cosas en inglés pero nunca he hecho el examen oficial pues esto es otro drama que ya os conté en otro momento pero es con un pánico que tengo a presentarme los exámenes de inglés ¿vale? que esto viene de tiempo atrás cuando estaba en el instituto una profesora me trajo un poco de agobio con el tema del inglés y desde entonces siempre me da pánico presentarme los exámenes aunque me preparen o sea yo ido a mil academias prepárame para Cambridge y justo en el momento de presentarte al examen me he echado para atrás y nunca había presentado así que me ha pasado ya esto tres veces que bien que ahí es cuando os digo por ejemplo que he gastado dinero en la academia a lo mejor la preparadora de la academia me ha costado pues X y cuando justo me iba a presentar al examen pues no me he querido presentar y no había presentado o sea así soy yo ¿qué queréis contigo? entonces bueno pues dijo mientras hago el máster pues me saco el inglés y me saco el francés porque luego en el máster la mayoría muchas asignaturas son en inglés y cuanto más lenguas tengas pues al final es así la vida más puertas te abren ¿vale? entonces claro me he dado cuenta que es todo un poquito precipitado ¿vale? porque estamos en agosto no tengo piso no sé qué máster es el que tengo que hacer no tengo claro de qué es lo mejor entonces me he sentado he echado he respirado y me he dado cuenta que lo mejor la mejor opción era esta hacer un curso preparar un poco con tema máster coger conocimientos tener un poco más de nivel al mismo tiempo hacer las lenguas el francés y el inglés a la par más o menos y luego ya en septiembre del año que viene pues empezar el máster y encontrar un piso en Madrid para hacer ese máster el curso en principio me gustaría hacerlo aquí en Alicante aunque me tuviera que ir a Valencia dos o tres veces a la semana no me importaría no me importa que sea en Valencia o en Murcia creo que también hay cosas pero en principio el curso lo quiero hacer aquí las lenguas me las quiero sacar aquí y luego ya en septiembre cuando haga el máster irme para Madrid esto es la idea en la que tengo yo ahora mismo y en la que estoy pensando no os digo que sea lo que vaya a pasar porque mirad lo que ha pasado con la pandemia puede volver a pasar algo que nos deja a todos en plan what the fuck así que nada está claro también un poco todo este agobio nace un poco a través del coronavirus de la crisis del coronavirus que es la incertidumbre de no saber lo que va a pasar también una cosa que me agobiaba a mí era guay si me cojo un piso en Madrid y empiezo un máster en octubre por ejemplo y de repente los encierran y ya no puedo ir a hacer el máster y estoy pagando un piso en Madrid que realmente no lo puedo utilizar porque estoy allí encerrada también me da un poco de miedo eso entonces bueno al final por eso he decidido que este año no es el año en el que voy a hacer el máster porque no quiero hacer las cosas precipitadamente quiero asegurarme de lo que me gusta asegurarme de lo que está bien de lo que está reconocido y de lo que me va a dar una oportunidad laboral y nada este es el vídeo de hoy contaros un poco mi situación un poco dónde estoy en mi vida porque me acuerdo una chica una de vosotras que me escribió y me dijo Dalia yo hice la carrera me dije ¿se presentó posiciones? se presentó posiciones y cuando se quedó en bolsa y empecé a trabajar dijo me he dado cuenta de que este no es mi sitio entonces yo realmente lo tengo claro ya y para qué me voy a obligar a hacer una cosa y asegurarme de que realmente no es mi sitio porque es que ya lo sé ya sé que no es mi sitio y al final la carrera ya la tengo o sea yo si luego en un momento de mi vida decido dedicarme a magisterio y ser maestra siempre me puedo presentar a posiciones siempre estoy a tiempo yo siempre tengo mi carrera siempre tengo mi título siempre tengo mis cosas si quiero trabajar en la privada pues también puedo intentarlo trabajando en un público en un concertado porque tengo la carrera o sea la carrera la tengo entonces bueno pues por esa parte me da un poquito de tranquilidad porque ya tengo una cosa segura que sé que pues al final que si al final el curso no me gusta y me quiero dedicar a esto pues puedo hacerlo y presentarme a oposiciones o buscar otra cosa porque dentro de magisterio hay varias salidas pues luego trabajar por ejemplo en la universidad dando clase a los universitarios entonces bueno pues en ese aspecto estoy un poco más tranquila porque sé que la carrera la tengo y nada quería pues aportarme bienito a arena contaros un poco en qué situación estoy yo porque estoy un poco agobiada que a lo mejor muchas me lo notáis y sí estoy bastante bastante agobiada pero bueno ya os digo que ahora tengo las cosas más claras y me tranquiliza un poco saber un poco ya por dónde tirar ¿sabéis? y nada me gustaría que me contarais en comentarios si ya os ha pasado en qué punto estéis vosotras si este vídeo os ha ayudado también a reflexionar a daros cuenta de las cosas o a decir bueno estoy haciendo realmente lo que me gusta que muchas veces no lo pensamos o sea realmente yo me he dado cuenta de que cuando acabas la lectividad y vas a elegir una carrera no piensas en ti con 50 años que es lo que deberíamos hacer no ay sí es que esta carrera mola mogollón porque yo me acuerdo que tenía un amigo que quería hacer magisterio ¿vale? y no se metió en magisterio porque sus padres le decían que esa carrera no valía de nada se metió en otra carrera y después de dos años salió y se metió en magisterio que sí que al final se dio cuenta de que es lo que quería pero no hagáis caso nunca de lo que dice nadie vosotras hacer todo lo que vosotras queráis si luego os equivocáis no pasa nada yo me he metido en magisterio porque yo quería y yo sola me he dado cuenta de que no es lo que quiero así que tampoco lo veo una pérdida de tiempo ni nada por el estilo al final es formación que tienes y está bien así que eso este es el vídeo que quería hacer hoy quería antes de empezar porque queréis que haga un vídeo de la carrera queréis que haga un vídeo de cosas así para la universidad pues antes de hacer esos vídeos quería que supierais un poco mi estado mental mi situación mi vida actualmente y ya pues en el siguiente vídeo seguramente os hablaré de la carrera porque yo sigo estando encantada con mi carrera me sigue gustando mi carrera lo que pasa es que sé que no me quiero dedicar a ella pero os puedo contar mi experiencia cosas que me han gustado cosas que no cosas que bueno ese tipo de cosas así que nada espero que os haya gustado el vídeo y que me haya sido súper largo lo siento por mi charreta porque soy muy pesada hablando y nada os mando un beso muy grande espero que hayáis bueno que estéis pesando un buen verano y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo y os recuerdo que por Instagram todos los miércoles a las 6 de la tarde estoy subiendo vídeos muy guays de maquillaje formas de ponerte un pañuelo looks con vestidos 5 looks para el verano cosas así muy fáciles muy guays y nada os espero por allí os mando un beso muy grande y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo adiós con un nuevo vídeo